Cuenta regresiva, faltan 26 días para las elecciones en la República Argentina. Nos metemos en un repaso de las campañas y en este caso, mirá qué postal, Patricia Bullrich con quién, con Horacio Rodríguez Larreta. Esa es una de las fotos del día, ¿por qué? Porque justamente recibió Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta, con quien compitieron, recordemos en las pasos, impuso Patricia Bullrich después de aquella discusión entre palomas, halcones y demás. En Lanús comenzó el recorrido en lo que llaman La Patoneta, esta casa rodante en la que Patricia Bullrich recorre gran parte de la provincia y del país tratando de sumar votos para su campaña. Se subió, empezaron en Lanús, me decía, terminaron en Lomas de Zamora. Así estuvimos. Porque acá, a costa del municipio, sin ninguna ayuda de la provincia, con deudas de la provincia, con Kicerov que no paga, el actual intendente y futuro gobernador lo que hace es dedicarle a la seguridad y ponerla en el mismo lugar donde lo ponen los ciudadanos. Los ciudadanos están asustados, se sienten solos. Y Néstor los cuida, los protege y les da todas las herramientas con lo que puede, con lo que tiene, con las posibilidades que tiene un municipio para que puedan sentirse más seguros. Esto proyecta el LOB a la provincia de Buenos Aires. Y si LOB se queda con la plata de los municipios de Asuntos por el Cambio y que la tiene que devolver de manera inmediata. Porque esto es la discrecionalidad. Es el abuso del funcionario que utiliza el dinero de la gente para sus intendentes. Como si los intendentes del Frente de Todos, Unión por la Patria, fuesen más importantes que los de Junto por el Cambio. Los intendentes representan a la gente. A la que le está sacando la seguridad es a la gente. Y a Massa, porque estamos hartos de sus fiestas. De las fiestas en las que se gasta la plata de la gente para hacer campaña. Basta Massa de gastarse la plata de la gente para hacer campaña. Es el peor ministro de Economía que hemos tenido. Un ministro de Economía que lo llevó a la peor inflación y que nos está dejando desbastados. Patricia Bullrich, que prefirió pegarle a Massa y la reta cuando tuvo oportunidad. Poco diferenciarse de Javier Milley. Hizo referencia a los anuncios, a las propuestas de Javier Milley. Y me detengo acá. Lo vemos a Carlos Melconian. Recordemos que se sumó hace ya algunas semanas al equipo de Patricia Bullrich. Será, dice Patricia Bullrich, si tiene la oportunidad de ser presidenta, su ministro de Economía. Melconian que ya tenía un programa de gobierno. Y atención, porque Melconian puso en jaque una de las principales promesas de campaña de Patricia Bullrich con uno de sus sectores aliados, el campo. ¿Cuál es la promesa? Las retenciones. De un día para el otro es la promesa de Patricia Bullrich. Incluso así se llama su libro. Pero parece que Melconian le puso freno a esto. Guillermo Bernaudo, que es el asesor en temas que tienen que ver con el agro de Patricia Bullrich, ha confirmado que parece que no va a ser tan de un día para el otro la eliminación de las retenciones, algo que encendió las alarmas en el sector del agro, sino que le llevaría cuatro o cinco años. Parece que Melconian pone en jaque algunas de las premisas de campaña de Patricia Bullrich. Veremos qué sucede con esto. ¿Por qué estamos viendo aquí esta movilización? Porque el día viernes, en las inmediaciones del Congreso, la COGT, más organizaciones sociales, movimientos sociales que han confirmado su presencia, son varios, se van a reunir para un acto, para acompañar lo que esperan que sea, por supuesto, la ley que derogue el impuesto a las ganancias para trabajadores y para trabajadoras que comienza a tratarse el día jueves en el Senado. Y vamos a cerrar el recorrido allí con Sergio Massa, que ya llegó a la provincia de Neuquén. Las fotos de Sergio Massa son importantes. Mañana también habrá fotos importantes allí, acompañado de Omar Gutiérrez y acompañado de Rolando Figueroa y Alberto Beretilnek, los gobernadores electos tanto en Neuquén como en Río Negro. Partieron a recorrer obras a vaca muerta en un helicóptero luego de la llegada. Esto ocurrió durante la tarde. Hoy habrá una conferencia de prensa que se va a llevar a cabo, según estaba previsto, en la Casa de Gobierno de Neuquén. Y mañana, en Plotier, parece que habrá un acto en el que estiman cerca de unos 35.000 concurrentes. Allí estarán, por supuesto, de la UOCRA, trabajadores petroleros y, por supuesto, se está movilizando también la gente del Movimiento Popular Neuquino. Así que, postales que llegan desde la Patagonia con la campaña de Sergio Massa. ¡Gracias! ¡Gracias!